¿Querés un mate? ¿Un premio? ¿Por qué un premio te mereces? ¿Un premio? ¿Vos qué hiciste? ¿Qué hicimos? Mirá lo que hicimos. Tenemos que ir pensando en un nombre, ¿no? Sí, si no va a haber que recurrir al santoral de la abuela, así que... ¿Al qué? No hace nada, nada. ¿Santoral? ¡Hola! ¿Qué haces, campeón? ¿Cómo te fue? ¿Hiciste goles? Ninguno. Me pusieron al arco y atajó un penal. ¿Atajaste un penal? ¿En serio? Se va a ser arquero este muchacho. Bueno. En la plaza me encontré con la abuela Nieca. Ella me trajo hasta acá. Ah, qué suerte. Andá, tomá la leche, hijo. Andá, andá, tomá una vainillita o algo, dale. Chau, abuela. Chau, hermoso. Después nos vemos. ¿Cómo le va, Nieca? Todavía te animás a preguntar, atorrante. ¿Ya empezamos? Acabo de enterarme por la criatura, por mi nieto. Me dijo que iba a tener una hermanita. Le voy a pedir, por favor, que no me haga un escándalo. ¡Cállate la boca! ¡Cállate la boca! Bueno, me cajo. Así que la embarazaste a esta. Con razón se murió mi hija, con el dolor que le diste. Mirá, Mabel ya estaba enferma, Nieca. Vos lávate la boca antes de hablar de mi Mabelita, desfachatada. ¿Sabés lo que sos vos? Una basurada. Y vos no le hables así. No le hables así a Sandy. No me hagas poner nervioso. Pero párense, porque les voy a hacer la vida imposible a ustedes dos y a la que va a venir. Mi nieto se va a enterar que por culpa de esa hija que van a tener, perdió su vida, su mamá. Bueno, se va. Ya me voy, ya me voy. Váyase porque la saco. Ya me voy. Pero vos no te vas a olvidar de mí en toda la vida. Te voy a sacar el nene. Te voy a dejar solo como un perro. Te lo juro por la memoria de Mabel. Chao, nena. Le voy a rezar mucho a San Ramón Nonato para que tu embarazo no tenga ninguna complicación. ¿Por qué venís a amenazar acá? ¿Por qué no te las tomás? Andate. Andate. ¿Qué pasa? No. 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 No.